...con el debate cuando son las 10 y 4 minutos de la noche y vamos a conectar en primer lugar que nos tenemos ya preparado Alfonso Pérez Medina. Buenas noches Alfonso. Buenas noches Nadine. Hola Alfonso, bueno la primera cuestión que te voy a preguntar es para que mucha gente se haga una composición del lugar y entienda un poco más o menos lo que está pasando. Es una pregunta muy sencilla, ¿por qué con delitos similares? Hablando de sedición, hablando de rebelión, la señora Forcadel ha tenido una prisión eludible con una fianza de 150.000 euros, mientras que el señor Junqueras y los otros 7 exconsellers han tenido una orden de prisión incondicional. ¿Cuál ha sido la diferencia? Pues esa diferencia no hay que buscarla tanto en el tribunal, por un lado la Audiencia Nacional y por otro el Tribunal Supremo, como en la actitud que han desarrollado los querellados. Hay que decir que en el caso de Carma Forcadel y el resto de los antiguos miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña han renunciado durante su declaración a esa unilateralidad, se han comprometido a seguir realizando actividades políticas siempre dentro de la Constitución y eso hace que disminuya el riesgo de reiteración delictiva. En el caso de los miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña no realizaron ese pronunciamiento, está por ver si lo pueden realizar en los próximos días, en las próximas semanas, porque ya algunos de ellos incluso han cambiado de abogados y se están planteando la posibilidad de volver a declarar en la Audiencia Nacional, pero básicamente esa existencia de reiteración delictiva es la que fundamenta que el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional hayan adoptado decisiones diferentes. Alfonso, por seguir aclarando más cuestiones, te voy a plantear otra duda. La Fiscalía no ha recurrido a esa prisión eludible, confianza de 150.000 euros de Carma Forcadel. ¿Puede ser, puede ser, me pregunto yo, porque al Estado, al Gobierno de Mario Rajoy no le acababa de convencer la decisión tomada de la Audiencia Nacional de mandar a los exconseñeros a prisión? ¿Y eso puede haber pesado la Fiscalía? Bueno, en principio la Fiscalía lo que ha dado son argumentos jurídicos y el de más peso precisamente es esa declaración que hizo Carma Forcadel y el resto de los miembros de la antigua Mesa del Parlament de Cataluña, que hay que decir que es una declaración renunciando a la unilateralidad que se produjo después de las vistillas, es decir, después de que la Fiscalía planteara sus peticiones. Fue en una última pregunta que planteó el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y ahí fue cuando se comprometieron a no delinquir más, a no cometer más delitos. También lo ha justificado con otro tipo de medidas, ha dicho, por ejemplo, la Fiscalía, que las medidas cautelares que se han impuesto son suficientes para evitar el riesgo de fuga y también ha dado otro argumento, ha dicho que todas las tesis que se plantearon en su querella, lo que incluye, por cierto, que los hechos puedan ser tipificados como un delito de rebelión, incluye ese matiz de violencia que tiene el delito de rebelión, dice que básicamente se han recogido en el auto del juez Pablo Llarena. Alfonso, una cuestión también relativa al expresidente, al señor Pusdemont, que ha anunciado la creación de una serie de estructuras en Bruselas para coordinar su trabajo. ¿Esto puede tener algún efecto sobre su futuro judicial? Pues según los expertos a los que hemos consultado, de momento esas consecuencias podrían ser no tanto en su imputación, porque de momento se mantiene esa imputación de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, sino que podrían ser más bien en las medidas cautelares que se podrían adoptar contra él. Hay que tener en cuenta, de hecho, que tiene muy difícil Carlos Pusdemont que le impongan unas medidas cautelares porque la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ya directamente ha decretado su ingreso en prisión después de que no se presentara a la citación judicial que tenía la Audiencia Nacional. Eso quiere decir que en el momento en el que Bélgica entregue a Carlos Pusdemont, la jueza de la Audiencia Nacional va a acordar su ingreso en prisión. Alfonso, y una cuestión última, muy rápida. Se dice y se comenta que si los exconsellers ahora mismo en prisión plantean un nuevo recurso, esta vez sí se les daría la libertad. ¿Esto tiene visos de ser realidad? Pues yo creo que ese es el debate en el que estamos ahora mismo. De momento, hay ya cuatro exconsellers que han cambiado de abogados. Eso podría abrir la puerta a una nueva estrategia procesal y ahí está el debate. De momento, fuentes jurídicas hoy nos han asegurado que esas declaraciones se van a producir con toda seguridad que vamos a ver a los exconsellers encarcelados de nuevo declarando de momento en la Audiencia Nacional porque es la juez Carmen Lamela la que mantiene la competencia si no se la reclama el Tribunal Supremo y yo creo que ahora mismo está el debate ahí ahora mismo también en el seno de Esquerra Republicana y del PDCAT de si más consellers se van a acoger a esa denominada vía forca del de renuncia de la unilateralidad. Alfonso Bremedina, muchas gracias por iluminarnos a unas de las cuestiones que están pasando los jugados. Un placer, como siempre. Gracias. Voy a empezar con Alfred Bosch precisamente con respecto al cambio de abogados y al hecho de que los exconsellers ahora mismo en prisión opten por seguir la táctica de la señora Forcadell. ¿Qué le parecería? Aquí al final nos vamos a convertir como en los viejos tiempos en especialistas de la crónica de tribunales. Vamos a ver, no todos somos especialistas en procedimientos judiciales ni debemos serlo. Yo creo que debemos ir a la esencia de lo que está pasando y en esencia lo que vemos pues son unos tribunales que han encarcelado a gente por sus ideas políticas y por su acción política y eso pues lo consideramos tremendamente injusto. Estamos viendo también pues a Karma Forcadell que legítimamente pues elige su estrategia judicial junto con su abogado ¿no? y que por supuesto pues puede elegirla para intentar que el peso de este castigo le sea lo más leve posible. Pero si una Forcadell dijo en sede parlamentaria que no daría un paso atrás y ahora habla de una declaración simbólica de la independencia ¿puede eso generar frustración? Bueno, no sabemos lo que ha dicho Karma Forcadell al menos yo no lo sé porque no estaba ahí dentro y allá hay muchos bulos también. Lo que sí que sabemos es que dijo que una declaración es declarativa. Eso es lo mismo que nos ha dicho Xavi Domènech ahora mismo. Una declaración lógicamente es declarativa es como una declaración de amor. Una declaración de amor es una declaración no es una consumación no quiere decir que haya un matrimonio que haya una casa ya construida no, una declaración es eso. Por lo tanto yo creo que se están diciendo obviadades aunque intentemos buscarle tres pies al gato a veces. Antes de ir con Esperanza García el Partido Popular hemos recopilado algunas de las declaraciones hechas por Karma Forcadell y después de escuchar algunas de las filtraciones que ha habido y nos las contaba Alfonso Pérez Medina en esa declaración en el Tribunal Supremo. Pala, nos trae los datos. En concreto vamos a recordar lo que decía hace solo unas semanas en comparación con ese acatamiento de la ley y el reconocimiento de que era una declaración meramente declarativa o simbólica. El mismo día 21 de octubre hace casi tres semanas Karma Forcadell hablaba de que el artículo 55 era un golpe de Estado. lo van a escuchar. El president Rajoy ha traspassat tots els límits. Ha anunciat l'execució d'un cop d'Estat. Y ese mismo día la expresidenta del Parlamento se mostraba así de inflexible con sus planes. No farem cap pas enrere. La ciudadanía d'aquest país ens va escollir com a legítims representants i com a servidors públics ens devem a ella. No darían un paso atrás dijo y por eso unos días después hizo esto. Constituir la República Catalana Proclamar la nueva República Catalana en el Parlament el culmen del procés al que ahora resta valor jurídico y califica como meramente declarativa. El contraste Puigdemont insistiendo esta semana en la legitimidad de su gobierno. Bueno, pues ante el juez Forcadell dice una cosa y parece que en la televisión ante los medios internacionales Puigdemont dice otra Iñaki. Pues gracias Paula adelante. Esperanza del Partido Popular. Yo creo que lo primero que hay que hacer es y sobre todo personas que nos dedicamos a la política y que estamos en cámaras legislativas es respetar la división de poderes. Las sentencias se acatan y se respetan. Otra cosa es que se pueda discrepar y lo mismo pasa con los autos. Dicho esto y abundando en la idea que por mucho que repita el independentismo político que en España no existen presos políticos sino personas que cometen supuestos delitos y están en prisión preventiva que es el caso de los conselleres y parte del gobierno yo creo que no es nuevo lo que ha pasado con la señora Forcadell no es nuevo ya lo hizo el señor Mas con el referéndum del 9N es decir a medida que la responsabilidad y la asunción de responsabilidades es irremediable frente a un juez la gallardía que se tiene en cámaras legislativas o en instituciones se pierde cuando hay que declarar delante de un juez y eso es lo que ha pasado. Lourdes del PDK. Muchas gracias aquí la evidencia es que estamos ante una causa general contra el independentismo se están vistiendo una serie de discursos de delitos a la carta un derecho penal de autor le llamamos nosotros porque se juzga o se pretende inculpar ahora la mesa del parlamento los conselleres en la prisión por un delito supuesto de rebelión con violencia cuando la violencia no existe no ha existido en ningún momento en el proceso separatista catalán en el proceso independentista ningún tipo de violencia esto no lo tienen que reconocer pero no quieren en contraposición a las manifestaciones que estamos viendo por ejemplo ayer mismo en mi ciudad en Sabadell manifestaciones unionistas donde siempre indefectiblemente acaban con violencia y ninguno de los partidos de la cámara de PP ni Ciudadanos ni el Partido Socialista se atreven a condenar estoy terminando es para decir que he escuchado a ti muy elegantemente cuando te has hablado gracias entonces ninguno de los partidos como digo ni PP ni Ciudadanos ni PSOE han denunciado estas violencias que se producen sistemáticamente en cada manifestación ¿qué ha pasado en el parlamento? hace una en el Tribunal Supremo una declaración lo mismo en el estilo que sucedió en la última manifestación unionista en Mataró que amenazaban a las personas a con pegarles sino que daban viva España pues recuerda un poco así ¿cómo está usted manipulando? esto está en todas las bibliotecas esperanza estoy hablando yo si me permites por tanto es claro es que en España la separación de poderes anda muy coja y no solo lo decimos nosotros lo dicen también jueces para la democracia que han presentado una queja a Europa para que haga una investigación sobre si en España se respeta o no por cierto recordemos que el delito a la carta al que tú prefieres lo votaron siempre interrumpen así usted yo esto es un debate yo no sé si sabe que esto no es un meeting yo sé que quiere venir aquí a dar el meeting pero esto es un debate y por tanto uno se interpela y yo lo que le digo es que ese delito que usted dice que va a la carta ese delito lo aprobaron ustedes por el partido socialista el delito el delito que existe otra cosa es hacer un derecho penal y buscar violencia donde no la hay inventar inventar elementos para que este tipo se pueda vestir y eso es obvio que una cacerolada no es violencia o porque no han condenado ustedes por ejemplo los ataques de la policía el día 1 de octubre contra personas inocentes que querían votar porque no son ataques contra la policía porque cuando los Mossos en el 15M desalojan Plaza Cataluña no es un ataque contra la gente no me voy a ir con el 15M no me voy a ir con Alberto pero por alusión lo que quiero decir es que el partido socialista no acepta elecciones en cuanto a condena de todo tipo de violencia nosotros condenamos todo tipo de violencia sea del tipo que sea pero estamos en un caso concreto nos gustaría que también fuera condenada la violencia verbal por ejemplo nos gustaría que también hubiera posicionamientos explícitos de tu partido y de Esquerra Republicana cuando se le pide al alcalde nuestro de San Hipólito de Voltrega que si quiere seguir siendo alcalde tiene que romper el carnet del Partido Socialista esto es perseguir ideas y ahí también nos gustaría que hubiera condenas explícitas por parte de tu partido y de Esquerra Republicana yo sin embargo quería decir respecto a la declaración de la presidenta de la mesa del Parlamento tres cosas muy simples Iñaki la primera nosotros encontramos mucho más razonables las medidas cautelares adoptadas por el juez del Tribunal Supremo segundo todavía encontramos mejor que la presidenta del Parlamento Carmo Forcadell renuncie a la unilateralidad ojalá lo hubiera hecho desde el principio y finalmente recordar una cosa que es muy importante porque si no perdemos la perspectiva de todo esto que está pasando ahora estos juicios se podrían haber evitado si Carlas Puigdemont el jueves hubiera convocado elecciones y no lo hizo en parte porque algunas personas de tu partido Alfred le dijeron que cobraba 155 monedas de plata le trataron de traidor esto no ayudó ojalá Carlas Puigdemont hubiera convocado elecciones el jueves de hace unas semanas y hoy nos hubiéramos evitado todo esto que todos lamentamos que nos entristece y que no contribuye nada a solucionar el problema político que tenemos en Cataluña Alfred, me quedan dos partidos por hoy y voy con tu contestación Podemos vamos a suponer que estamos lo suficientemente locos para creer que esto se puede solucionar pues la pregunta es clara estos señores y estas señoras están en prisión por cumplir con un programa electoral con el programa electoral que le votaron dos millones de personas en Cataluña y yo nadie me va a acusar ni a mí ni a mi formación de ser independentista yo creo que lo hemos dicho por activa y por pasiva pero ¿cuál es la solución? entonces esos dos millones encarcelamos a esto que se presentan se vuelven a presentar se vuelven a repetir la situación una y otra vez y una y otra vez ¿cuál es la solución? encarcelar a dos millones de personas habilitamos el no-can habilitamos los los estadios de fútbol y metemos a la gente ahí evidentemente no se va a solucionar así no se va a solucionar ¿y por qué? porque no les interesa porque aquí estamos en un programa de televisión hablando y debatiendo igual que al resto de la semana la misma semana que ocurrió en el Congreso de los Diputados que resulta que oh sorpresa un señor que estaba en los papeles de Bárcenas que ponía M. Rajoy que había cobrado trescientos y pico mil euros de dinero negro de los impuestos de todos los españoles resulta que fue resulta que fue un comisario de la UDEF de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional a decir que ese señor o sorpresa M. Rajoy puede hay indicio claro de que es Mariano Rajoy el presidente de nuestro país y eso está ocurriendo en España eso ocurrió esta semana y esa es la razón concreta y real de por qué hay este choque de trenes por qué hay este enfrentamiento porque intentan tapar su corrupción intentan tapar su corrupción con el problema territorial y escondiéndose detrás de la bandera y lo saben perfectamente por eso le tienen gasolina al fuego llevan cinco años no, llevan diez echándole gasolina al fuego al conflicto catálico desde que el señor más empezó a hablar de nuevo estado de Ítaca empezaron los independentistas en Cataluña a crecer a crecer a crecer a crecer me voy a ir con Lorena Roldán de Ciudadanos su corrupción que ya no sé cómo tapar lo primero por alusiones contestarle a la señora Siburo que desde Ciudadanos evidentemente hemos condenado estas agresiones estos episodios que evidentemente nosotros nos desvinculamos del todo no, para nada para nada y de verdad sí que no te consiento que digas según qué cosas porque hemos condenado hemos condenado estos ataques también se han condenado desde Societad Civil Catalana y por tanto no digáis cosas que no son a mí me gustaría saber si por ejemplo tú condenas la declaración de personas no gratas que nos han hecho en llavaneras vuestros requidores del PDK lo hemos dicho varias veces pues nos han declarado personas no gratas simplemente porque no pensamos como vosotros esa es la Cataluña que vosotros queréis esa es la Cataluña que vosotros estáis consiguiendo que nos declare si tú quieres que te dejen hablar yo te pediría a ti lo mismo por favor yo me remito a los hechos nos han declarado personas no gratas no solamente a nosotros sino a todos los votantes de ciudadanos en ese municipio que fuimos segunda fuerza en autonómica a cabo mira a mí tampoco me gusta tener que ser especialistas de crónica judicial y de hecho yo soy partidaria de que los jueces tienen que trabajar en libertad y que nosotros los políticos nos tenemos que dedicar a hacer precisamente política pero si se nos pide que se hagan estas crónicas es precisamente porque tenemos unos dirigentes que se han saltado la ley tenemos unos dirigentes que han dado un golpe a la democracia tenemos unos dirigentes que se han dedicado a pisotear y a vulnerar los derechos de todos los catalanes ojalá no fuera así ojalá en lugar de estar declarando en los juzgados estuvieran trabajando en las instituciones que es para eso para que se les paga yo no estoy de acuerdo Alberto con lo que decís y vosotros decís a mí nadie me puede acusar de ser independentista o de acusar no es que os retratáis vosotros solos cuando vais de la mano con la señora Colau la señora Colau que ya dijo que había votado que sí 9N la señora Colau que ha reconocido legítimo este gobierno cesado y fugado y fugado que esto es una vergüenza lo que está pasando y por favor nosotros lo que os pedimos es que os decantéis de una vez por todas y decidáis si vais a apoyar a los que quieren liquidar España y a los que están pisoteando los derechos de los catalanes o vais a apoyar a los que queremos una nueva etapa el 21 de diciembre Lorena lo secenaron con el señor a ver con Alfred que todavía tenía que contestar alguna alusión RC Lorena dice que quiere crónicas judiciales pues mira una de importante yo no las quiero yo digo que no las tendríamos que hacer no me apliquéis el 155 si no te sabe mal no me interrumpáis no me apliquéis el 155 siempre interrumpiendo y tenéis una no me apliquéis el artículo crónica judicial un juez belga decreta la libertad para Puigdemont y todos los consejeros que están en Bruselas y lo respetamos igual que respetamos la justicia española prisión inmediata prisión inmediata eso es una crónica judicial la justicia belga la injusticia española ahí lo tienes señoría señoría las 150 monedas que esto citaba y que supongo que viene de un tuit de Gabriel Rufián supongo supongo porque no he visto ningún otro bueno pues ya hablé con Gabriel Rufián de este tuit no me lo explicó claramente se refería concretamente al partido socialista y a como ustedes pues a pesar de colaborar en el desarrollo en la elaboración y en la aplicación del 155 son incapaces por ejemplo de dejar el gobierno de la capital de Cataluña y se aferran a sus sillas eso sí que es el 155 visto desde otro ángulo y a ver en general a los representantes del nacionalismo español ¿no? que habéis intervenido tratáis aquí tratáis aquí a nuestros líderes los líderes de la república catalana como cobardes como gente que no sabe afrontar la realidad pues a mí me sabe muy mal pero yo creo que en concreto el presidente de Esquerra Republicana Oriol Junqueras a mí me sabe muy mal porque es injusto y es inexacto y no es verdad que se le trate de cobarde o de receloso o de una persona que no ha afrontado su destino él se quedó en Cataluña con la gente dio la cara fue a aclarar y está en prisión y está en prisión por cumplir por cumplir con un programa electoral antes de un compañero Podemos lo decía saltarse la legalidad no me apliques el 155 si no te sabe mal porque estoy hablando ahora yo no interrumpo a nadie yo soy demócrata dejo hablar a la gente yo también soy demócrata por supuesto Oriol Junqueras y muchos otros conselleres están en prisión por hacer lo que no tantos políticos hacen y que muchos más debieran hacer que es cumplir con lo que prometieron y con lo que aprobaron en el parlamento por eso están en la cárcel y oiga ustedes dicen que no hay presos políticos y que son políticos presos no lo que no hay son políticos presos es decir aquellos que participan en la trama Gürtel que son políticos y que no van a la cárcel eso es lo que no hay lo que sí que hay es gente que debido a sus ideas políticas y su acción política está en la cárcel y dicen ustedes que eso no existe en España hombre pues que dicen en la China que no existe que dicen en Turquía que eso no existe no existe en ningún lado porque si un estado están defendiendo el estado si un estado dice que tienen presos políticos están reconociendo que ellos mismos están destruyendo su democracia eso ustedes no lo dirán nunca no lo dirán nunca calma no hemos escuchado a China y a Turquía al respeto pero es verdad que Amistad Internacional dice que no se cumplen los requisitos para que sean nombrados presos políticos la asociación de expresos políticos catalán que tampoco estaría de acuerdo con los motivos de encarcelación de los ex consellers opinan puedo discrepar por supuesto Amnistía España para empezar lo dijo no Amnistía Internacional Amnistía Internacional no les dan la razón es la verdad es que es increíble es increíble es que sí es un hecho y además dijo por robar debería haber políticos presos eso sí debería pero no solo en Madrid en Cataluña también ustedes que se basan en Madrid creo yo lo que dijeron es que el término de presos políticos ellos no lo usaban nunca y también dijeron y en ese sentido pues si abrazan Amnistía España abrácenla abrácenla del todo lo que sí dijeron es que pedían la libertad de Uriol Junqueras y todos los que estaban presos en las prisiones por su acción política y eso también lo pidieron pidieron ustedes pidieron ustedes ahora me voy con Salvador luego con Esperanza después voy por aquí un momento pero ha habido muchos políticos que han hecho referencia precisamente a ese concepto de los presos políticos y su existencia o no en España el señor Garzón ha sido uno de ellos le escuchamos la idea de considerar a estas personas que están entrando ahora en la cárcel presos políticos no contribuyen nada a clarificar la situación cuando hay un lenguaje excesivo solo contribuye a empeorar las circunstancias muy brevemente yo antes de entrar en lo de los presos políticos quiero decirle tres cosas a Alfred Bosch con toda la amabilidad y el respeto del mundo primero debes de ser el único tú y Rufián que habéis entendido su tuit en el sentido que has explicado porque todo el mundo entendió que era un ataque directo al expresidente Carles Puigdemont segundo nosotros no nos aferramos a ninguna silla en el gobierno de la ciudad de Barcelona nosotros estamos ante un incumplimiento de pacto por parte de Ada Colau porque firmamos un pacto de Barcelona para Barcelona y dejamos claro que en posiciones políticas ajenas a la ciudad tendríamos cada uno su margen de acción y ella incumple lo firmado lo que tendrías que responder es por qué no dimites tú de la vicepresidencia de la área metropolitana de Barcelona donde estás gobernando con los socialistas si tan mal te parece que hacemos las cosas y en tercer lugar yo nunca he usado el término cobarde para referirme a Oriol Junqueras nunca además a mí me gustaría que saliera cuanto antes de la cárcel es más hemos dicho que nos parecían desproporcionadas las medidas cautelares adoptadas por la juez Lamela respetando eso sí acatando las decisiones de la justicia a mí me gustaría que saliera por ejemplo para poder debatir con él sobre la situación económica de Cataluña porque ahí sí quiero que él y lo digo con todo el respeto y sabiendo que pasa por una situación personal que no le deseo a nadie a nadie pero me gustaría por ejemplo me gustaría pues yo no Alberto me gustaría debatir con él de la situación económica él dijo que no habría fuga de empresas y hubo estampita y Alberto una última cosa gracias